Ante la Comisión Sexta de Senado, la ministra de las TIC se refirió a la subasta pública con la que se pretende llevar el servicio de telecomunicaciones a las zonas rurales más alejadas de Colombia, en medio de la implementación de la Ley 1978 de 2019. Nosotros tenemos unas autopistas sobre las cuales van las comunicaciones. En este momento Colombia tiene unas autopistas que están vacías, que no estamos usando. Entonces, ¿qué hacemos? A través de la asignación de espectro estamos asignando esas autopistas para lograr promover la conectividad. El nombre del operador del espectro se conocerá el 12 de diciembre luego de cumplirse la subasta. Lo que hace la asignación de espectro es poner más espectro a trabajar, es decir, va a haber mayor competencia, lo cual lleva a no únicamente una mejora en términos de conectividad en lugares que hoy no están conectados, sino adicionalmente una mejora en aquellos lugares que hoy tienen 2 y 3G. Si ustedes miran la estructura de la subasta, exige una actualización tecnológica para llevar aquellas redes de 2 y 3G a 4G y adicionalmente entre más competencia, pues claramente mejor servicio, mayor cobertura y precios más asequibles. Senadores de la Comisión Sexta esperan que con el cumplimiento de la Ley de Modernización del Sector de las Tecnologías y las Comunicaciones, se les permita a millones de colombianos acceder por primera vez a Internet y mejorar su calidad de vida. La conformación de la nueva Comisión de Regulación de Comunicaciones va avanzando, va viento en popa, poco a poco se han venido conformando estas nuevas salas, así que esperamos que realmente mediante esta nueva herramienta que es la Ley TIC podamos llegar a diferentes zonas del país que hoy en día no están conectadas. No me parece justo que en las ciudades capitales todo el mundo tenga su facilidad para conectarse, pero que en las regiones no. Entonces con esto queremos llegar a todas las regiones, a todos los rincones de Colombia y eso nos genera para más trabajo, para más comercio, más aprendizaje, porque no es justo que a veces en algunos municipios alejados los niños tengan que ir hacia un lugar a pie, caminar muchas horas para leer un libro, ahora conectándolos va a ser más diferente. Según la ministra de las TIC, hay 20 millones de colombianos que no tienen conectividad de banda ancha y 10 millones que acceden a Internet a través de 2G y 3G, lo cual les dificulta a estos usuarios navegar efectivamente por la web o en algunos casos evita que se conecten.